Poco que decir, agradecer sobre todo la confianza y el darme la oportunidad de formar parte de este proyecto, a toda Felipe, a todas las personas que han participado en esta elección. Y nada, la verdad es que orgulloso, contento y sobre todo muy ilusionado por formar parte de este proyecto. Como he dicho antes, creo, y después de analizar muchas cosas, hay pocos proyectos a día de hoy, tanto en esta categoría como en segunda división, creo que tan fiables, tan serios y tan ambiciosos como el actual Real Murcia. Por lo tanto, la elección ha sido fácil y espero que con el tiempo pueda devolver esa confianza. Y la verdad es que con trabajo y compromiso creo que las cosas tienen que funcionar, porque el club, la afición, la propiedad, yo creo que van a hacer un esfuerzo importante, de hecho ya lo están haciendo, para sacar esto adelante. Vale, pasamos al turno de preguntas, levantamos la mano, pedimos el turno de palabra y cogemos el micro. José Antonio Vera. Hola Javier, bienvenido. José Antonio Vera, de la Onda Regional. Muy buenas. Esta película más o menos te suena, ¿no? Te he estado en un histórico en la tercera categoría e intentar llevarlo a donde le merece. ¿Cuál es el camino, crees que va a ser similar en cuanto a la dificultad, esperemos que igual de exitoso, que esperas aquí en el Real Murcia como lo que te pasó en Mallorca? Bueno, pues sí, la verdad es que son proyectos similares para mí y hay muchas similitudes en lo que es el club, la ciudad, creo que la propiedad también, porque creo que al final es importantísimo que la propiedad, bueno, entienda dónde estamos, entienda el club, la ciudad, lo que quiera la afición. Y bueno, y a partir de ahí no es fácil. Creo que Felipe ya sabe también lo que es estar en segunda B, en segunda división y en primera. Por lo tanto, tanto Felipe como yo sabemos lo que es la segunda B, lo que es la segunda y lo que es tener un ascenso en primera división, pero también somos conscientes de que no es fácil. Yo, la verdad es que cuando ascendimos con el Mallorca, de la manera que ascendimos, en el momento, bueno, pues no te das cuenta de la realidad, ¿no? Y de lo importante y lo difícil que es conseguir lo que hicimos en su día. Cuando a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta, bueno, de lo que has hecho, ¿no? Y de lo importante que es. Pero sí que es verdad que, bueno, que el venir al Murcia te da la posibilidad de ascender a un club que creo que tiene un margen de mejora brutal, creo que tiene un potencial brutal. Entonces, bueno, ¿qué vamos a intentar? Vamos a intentar, sobre todo, buscar un perfil de jugador muy determinado. El tema deportivo es importante. Para mí el tema personal y profesional lo es aún más, sobre todo en estas categorías. Luego, pues bueno, acertar, ya sabéis que Mario nos sigue, acertar con la elección del entrenador, que es, sobre todo, para mí es vital. Bueno, a partir de ahí, pues intentar los mínimos, los pequeños detalles, intentar darle las herramientas y ayudar al cuerpo técnico y a los jugadores en que lleguen el domingo las mejores condiciones para disputar los partidos. Y bueno, pues estar encima, trabajar, compromiso y ya te digo, hacer confeccionar a un equipo lo más competitivo posible para intentar competir. No vender un mensaje, creo que puede equivocar a la gente, pero sí que competir y ser conscientes de dónde estamos y cuál es el objetivo del club. ¿Victorio? ¿Qué tal, Javi? Por aquí, Victoria de Aro, Onda Cero. No sé si desde tu llegada tienes ya más o menos claro qué tipo de entrenador quieres para este proyecto, para la 2023-2024 en el Real Murcia. Gracias. Bueno, creo que es importante, como te he dicho antes, que el entrenador, bueno, sepa, conozca la categoría, entienda lo que es el Real Murcia, la exigencia que vamos a tener y, sobre todo, bueno, hay perfiles que pueden ser muy interesantes, vamos a tener que reunirnos con ellos para ver un poquito las sensaciones y el cara a cara como es, pero tenemos claro, bueno, que al final sepan lo que es un ascenso, sepan lo que es un playoff, que en el caso de que si algún día, bueno, conseguimos ese soñado ascenso que nos pueda valer tanto en Primera Red como en Segunda División, incluso si yo quiero en Primera División, que nos acompañe, porque creo que la estabilidad en estos proyectos es fundamental, sentar unas buenas bases con ese entrenador que, bueno, que nos sirva para que este proyecto sea en la categoría que sea que nos pueda servir. Hay opciones muy interesantes, pero te digo que, bueno, a día de hoy, primero ayer salió Mario, que creo que ha hecho un gran trabajo, para mí desde fuera creo que el trabajo que ha hecho ascendiendo al equipo, terminando con opciones reales de hacer un playoff, para mí creo que es un trabajo de valorar, y, bueno, a partir de ahora, pues hacer ese casting para, sobre todo, asegurarnos de que el entrenador, que es la pieza básica en este proyecto, asegurarnos de que, bueno, que se ha acertado. José Antonio. Bienvenido, José Antonio Sánchez, de Radio Murcia, de la cadena SER. Gracias. Más allá de cuándo se firmara el contrato, ¿desde cuándo sabes que ibas a ser el director deportivo del Real Murcia y de cuándo llevas trabajando en confeccionar la próxima temporada? Y al hilo de lo que ha dicho, buscamos un tipo muy determinado de jugador, un perfil muy determinado. ¿Cuál es ese perfil? Te contesto la primera pregunta. Mira, es verdad que ha habido varias opciones, pero desde que recibo la primera llamada, Felipe, tengo claro que, porque conozco bien el club, sé del potencial que hay aquí, sé de dónde venís, sé que ha habido momentos y años muy difíciles, ha habido muchas limitaciones en todos los sentidos, pero conozco muy bien el club, miraba de reojo todos los años al Real Murcia a ver si algún día llegaba este momento y creo que con la estabilidad que va a dar la propiedad, sin duda, en el momento que me llamaron, lo tenía claro. Luego, al final, las negociaciones alargan un poco más la firma, pero desde el primer día lo tenía claro y, bueno, por suerte, aquí estoy. El perfil del jugador creo que tenemos que tener claro. Yo voy el otro día que vine a ver el partido contra el Eldense y vi a la afición con la ilusión que venía el partido. Bueno, pues esa ilusión que pone la propiedad en el momento que entra en este proyecto, que transmite la afición en segunda red, en primera red, pues al final necesitamos jugadores que, bueno, que estén al nivel, simplemente que estén al nivel de la afición, que tengan hambre por conseguir objetivos importantes, que tengan ilusión y luego, pues bueno, marcará la diferencia igual el tema deportivo, porque hay jugadores que marcan la diferencia en esta categoría, pero sobre todo el equipo y la ilusión que transmiten los jugadores, hablábamos antes del Mallorca. Yo me vi en Mallorca en segunda división con una plantilla para mantener la categoría, nos vimos, bueno, las últimas tres o cuatro jornadas con opciones de hacer play-off y ya la ilusión de esos jugadores, que muchos venían de segunda B, bueno, pues te hace afrontar ese play-off de una manera diferente al resto. Y, oye, al final el destino quiere que sea el Mallorca, pero yo creo que al final se juntan muchas cosas, lo que te hablaba antes de los pequeños detalles, para conseguir esos grandes objetivos. Bienvenido, Javier Gregorio, de Andargenal de Murcia. Abundando a la pregunta del compañero, ¿en qué va a ser diferente la plantilla de la próxima temporada a la plantilla de la temporada que acaba de terminar? Y, más o menos, no sé si ha hablado usted con Felipe sobre las herramientas económicas que va a tener, porque muchas veces también depende la plantilla que quede de la dotación presupuestaria que se destine a crear esa plantilla. Mira, está claro que al final el presupuesto es importante, no lo vamos a negar, pero bueno, yo sinceramente creo que el proyecto tiene muchas cosas alrededor de él como para hacer un equipo a base de talonario. O sea, yo tengo claro que aquí no se va a hacer un equipo a base de talonario, primero porque no es la idea, porque no creo que sea la manera de firmar y traer jugadores adecuados a este proyecto, pero sí que, lógicamente, es importante el presupuesto. Vamos a adaptar un poquito a la categoría, vamos a jugar en primera red, necesitamos los mejores jugadores de la categoría, y si podemos hacer un esfuerzo en jugadores en posiciones determinadas que marquen la diferencia, pues lo tendremos que hacer. Al final el proyecto es ambicioso, yo estoy seguro que Felipe y yo no estamos aquí para quedarnos en primera red, todo lo contrario, por lo tanto vamos a intentar trabajar sobre ello, pero ya te digo yo que aquí no se va a firmar a base de talonario. Vicente, Vicente Luis Cánovas, de Cadena Cope. Cuando uno llega a un sitio, lo presentan oficialmente, y dice lo que ha dicho Felipe Moreno, que en 15 años no ha encontrado la repercusión que ha encontrado en el fichaje de Javier Recio, y luego también otra cosa, el mejor fichaje ya lo tenéis, y lo viste el sábado en las gradas, ¿no? La afición, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, al final esto del mundo del fútbol, el trabajo y el día a día, bueno, pues te hace conectar con gente, tener experiencias buenas y experiencias malas. Yo he tenido, por desgracia, descensos en mi trayectoria, y en las malas experiencias es cuando realmente, yo creo que se va a las personas, ¿no? Es como cuando se ve el fondo de las personas. Bueno, yo la verdad es que me alegro de que la gente hable bien de mí. Sobre todo creo que es importante el tema personal, porque profesionales buenos hay muchos, yo tengo muchos compañeros que podrían estar sentados hoy aquí, hay mucha gente capacitada, pero bueno, al final yo creo que el que hablen bien de una persona, o de mí en este caso, creo que es un halago, y más viniendo de las personas que vienen, ¿no? Hola Javier, bienvenido. Ramón Caparrot, de la Siete. Has dicho que llevas varios años mirando de reojo al Real Murcia, que conoces en cierta manera el club, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido en tus primeros días aquí en la ciudad? Mira, pues desde que jugué en el Lorca ya ha llovido bastante, la verdad, que, no sé, tenía simpatía por este club. Bueno, un poco porque es verdad que la mala situación ha hecho que el club ha habido momentos muy difíciles, y aún así he visto como una ciudad, como una afición, estaba siempre volcada con el Real Murcia. Es muy difícil de encontrar eso hoy en día en ningún club de España, porque los clubes, no voy a decir nombres, son muy exigentes, la historia pesa mucho, y no se conforman con nada, y es difícil trabajar así. Yo creo que el Murcia ha demostrado, sobre todo en la ciudad, ya la afición, que está a las buenas y a las malas, eso es lo más difícil. Para mí es un club que siempre me ha gustado, y a lo largo de los años siempre lo he mirado de reojo, a ver si realmente llegaba una propiedad o alguien que gestionase este club de la manera que corresponde, porque creo que tiene un potencial brutal, y bueno, si algún día conseguimos estar en segunda división, no nos va a valer con estar en segunda, eso lo tenemos todos claro. Así que es un poco lo que me ha llevado también aquí, a Almurcia, y la verdad es que lo conozco bien, el club y la ciudad. David. Hola, bienvenido David Soria, de La Verdad. Antes hablaba del casting de entrenadores, no sé si esa lista es, cómo de amplia es, y cuándo se quiere tomar una decisión del entrenador, que va a dirigir a Almurcia, a partir de la próxima temporada. Bueno, nos gustaría que fuera lo antes posible, porque creo que cuanto antes llegue el entrenador, para poder confeccionar la plantilla, a mí me gusta trabajar en ese sentido de la mano del entrenador, bueno, pues para tener claro el modelo de juego, saber a qué vamos a jugar, y saber qué perfil de jugadores vamos a necesitar, pero entiendo que no va a ser fácil, porque queremos acertar sí o sí en la elección del entrenador, hay varios perfiles interesantes, pero no vamos a tener prisa tampoco, no nos queremos tampoco acelerar en ese sentido, y asegurarnos de que la elección es la correcta. Ángela. Hola, Ángela Moreno, de La Opinión. Hola, Ángela. Quería preguntarte un poco, porque has dicho antes que quieres un perfil de entrenador concreto, que ya haya jugado a playoff, que sepa de la exigencia que tiene el Real Murcia, ¿eso quiere decir que al Real Murcia no va a venir ningún entrenador, en plan que la última temporada haya sido un poco revelación, que va a ser un perfil muy contrastado? Eso es lo ideal, eso es lo que me gustaría tener aquí, pues si puede ser a Guardiola, ¿no? Eso sería lo ideal, pero como te he dicho antes, al final va a depender un poco de, bueno, pues de sensaciones, cuando te sientas con ellos y los escuchas y ves un poco su ambición, pero sí que creo que es importante, bueno, también saber dónde estamos, saber lo que requiere este club, y está claro que ni entrenadores ni jugadores, a lo mejor no es lo mismo jugar o entrenar al Murcia, con todo el respeto del mundo, que entrenar a otro club, entonces hay que, sí que a lo mejor un entrenador con un carácter y una personalidad, bueno, a lo mejor, pues lo que te he comentado antes, que sepa afrontar un partido aquí con 20.000 personas, y que a lo mejor las cosas no vayan como todos queremos, y sepa aguantar esa presión, manejar los medios, vosotros en momentos, en algunos momentos vais a ser difíciles, estoy seguro, entonces todo esto hay que saber llevarlo. Y Javier, otra cosa, hablabas, te preguntaban antes por el presupuesto, y yo quería saber un poco el objetivo, el objetivo claramente va a ser el ascenso, o el proyecto es un poco a más largo plazo. Si ahora mismo estamos, acabamos de entrar, y estamos hablando de la palabra ascenso, mal vamos, yo creo que hay que hacer un equipo competitivo, hay un, creo que hay algo fundamental, sobre todo en esta categoría, que tenemos que hacer un equipo ganador de duelos, la categoría te requiere ser intensos, ser ganador de duelos, vamos a buscar un equipo, bueno, consistente en defensa, y a partir de ahí, bueno, pues tener jugadores determinantes en ataque, pero vamos a ir paso a paso, que creo que, como os he dicho antes, no hay que olvidar de dónde venimos, entonces va a haber momentos donde el equipo va a ganar, va a empatar y va a perder, y hay que intentar darle normalidad a las victorias y a las derrotas, no volvernos locos, porque cuando perdemos la exigencia, ya sabemos que va a estar ahí, pero cuando el equipo gana, también hay que actuar con la misma exigencia. José Antonio. Javier, el tema del filial de tu deportivo, ¿te va a ir un filial en tercera red, o quieres un filial más potente? ¿Crees que además va a dar la mata el presupuesto de si en nivel global para poder tener un filial en segunda red, o vaya poco a poco con el primer equipo? Sí, ese tema, bueno, ya lo abordaremos más adelante, pero sí que es verdad, yo vengo a trabajar también en el fútbol base, para mí el fútbol base es fundamental, mucho más para un club como el Murcia, no puede ser que cada año salgan de aquí 10, 12 jugadores y se vayan a equipos, bueno, ya no te digo Real Madrid, Barcelona, Villarreal, sino a equipos de la zona, cercanos, yo creo que hay que hacer un trabajo y un análisis mucho más profundo y lo haremos con el tiempo. José Antonio. Volviendo un poquito a la pregunta que le hacía al principio, la decisión de, por ejemplo, de que no continúe Andrés Carrasco, ¿la ha tomado usted o la ha tomado alguna otra persona de la cúpula del Real Murcia, va a ser la figura del director deportivo con plenos poderes sobre la comprensión de la plantilla o va a estar integrado dentro de una comisión deportiva y sobre el presupuesto, ¿hay una cantidad ya fijada? La verdad es que, bueno, lo de Andrés ya me lo encontré aquí y el presupuesto todavía no hemos hablado de eso, o sea que son preguntas que a día de hoy no te puedo contestar. Gracias. 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 Gracias.